Vamos a bailar, que nos vamos a bailar, que nos vamos a bailar, ya de esta noche, a su estilo fantástico hoy. 15 de noviembre a las 12 de mi día, de una luna de la luna, precisamente cuando el baile se movió en el corazón al momento. 15 de noviembre a las 12 de mi día, de una luna de la luna, precisamente cuando el baile se movió en el corazón al momento. 15 de noviembre a las 12 de mi día, de una luna de la luna, precisamente cuando el baile se movió en el corazón al momento. 15 de noviembre a las 12 de mi día, de una luna de la luna, precisamente cuando el baile se movió en el corazón al momento.